Esto tendrá que valer, supongo Venga 3000 Esto, esto Esto ya está a tope A ver, mejor algo rápido Nada, nada Ofensivo Esto sí Un AK Con esto Y ya me he quedado sin pasta Cojonudo, bueno, da igual Las cosas que por el puto suelo, chaval Mientras ellos hacen sus cosas Yo hago las mías No hay problema En eliminar a estos Pues van metiendo Sus mejoras en equipo Y mientras Pues me voy cepillando Limpiando la zona Porque ahora aquí va a haber jaleo Voy abriendo estas cosas Eso es ¿Eh? ¿Por qué me he quedado atrapado? Mira, no me puedo mover Se me ha bugueado No me jodas ¿Qué pasa? Ah, vale Porque salió a la mierda esta Joder, claro Y me he quedado ahí pillado Vale, me voy a ir con mi equipo Vamos a hacerlo bien en equipo Vale, uno fuera Ok, abre Hay que arribarse Abre, abre Cierda Vale, dos fuera Abre, abre Tres fuera Vale, voy a curar Vale, no me voy a alejar No me voy a alejar Vale, hay que ponerse cerca de él Y de frente No Hay que moverse Ya está Vale, pillar munición De la mía no me he dejado Ni media Venga Escopeta Rifle Ala, venga Para adentro Creo que no tendría que haber hecho esto No tendría que haber esperado Sí, desde luego Desde luego Pues nada Si me levanta alguien Genial Yo entiendo que le he cagado Pero si me levantáis Pues mejor Nada Me van a dejar aquí En serio No, no me voy a dejar aquí ¿Ves esta cara? Mi cara de gratitud No, no me voy a dejar aquí No, no me voy a dejar aquí Pero tú no me has cagado Con esa puntería Te habrás muerto de hambre No veas cómo duele Hasta que no abre la boca O sea Pues estoy en un punto Que parece que no me pilla Pues nada Sin munición Claro Sin munición Y no tengo un arma Que me valga Así que necesito Pero ya Ya que no valgo Para disparar Por lo menos Que valga Para resucitar A la peña Gracias Las balas no son de las mías ¿No? Ah, pues sí Sí son de las mías Abre, abre Vale, la boca Hecha Ahora se mete para allá Y le seguimos Y tiramos cinco minutos Para rematarle Y hay que darle En putos clave Vale He pillado algo de munición Vale Estoy reventando Chaval Tengo bien Bien pillado Este punto Sí, sí Vale, esto lo hacemos Rapidísimo Vale, este lado Ya está muerto Sí, se está debilitando Y yo también Voy por aquí arriba ¿Dónde hay zonas? ¿Dónde hay zonas? No veo zonas No veo zonas Nada, no me voy a alejar No me voy a alejar Del equipo Que las estoy cagando Aquí Necesito ayuda Ayuda, por favor Pago que la vida En este perro viejo Venga, vamos Te lo hagas A ver Gracias, Diego Vale, aquí nada Venga, a por él Vamos, vamos, vamos Tres minutos Tres minutos Para reventarlo Y lo he dejado yo A la mitad ya Que no puede llegar A la zona, claro Dos minutos y pico No me jodas, tío Vale, venga Le va a rescatar el otro Munición de este No me vale De este sí Ahí tenemos La ven, la ven, la ven La ven, la ven Cacopón Pues No es prisa, tío Es que estoy disparando yo Más que otros Buah Me han tirado una piedra 12 balas me quedan Necesito munición He visto una caja por ahí Venga, venga Un minuto y medio Lo tenemos casi hecho Venga, ya está hecho Ya está Ya está Ya está Ya está hecho Ahora sí Pasado Ole ahí Eliminado Pues ya está Todas las misiones hechas 12 minutos y pico Menos de lo que he dicho Por esa zona que se ha abierto Rápidamente para nosotros Rápidamente para nosotros Como la boca del Karlak Por poquito Quejamos la polla Y el equipo Y el equipo Nunca he dicho que pensar Hacerlo solo Sí, señor Joder Menudo piquito de oro Que tienes Hoy estamos de buen humor, eh Back for blood Pues queda hecho Y el equipo Y el equipo